Bueno, sí, nosotros somos IYF, International Youth Fellowship, Fraternidad Internacional de Jóvenes. Somos una entidad sin ánimo de lucro que está presente en 90 países del mundo. Nació en Corea del Sur, trabajamos por la juventud, buscando cómo encontrar en los jóvenes, o sea, poder generar en los jóvenes el cambio de mentalidad para que ellos desarrollen corazones fuertes, que asuman retos y formando a los futuros líderes del mundo. ¿En Purificación existe una comunidad que hace parte de esta fraternidad internacional de jóvenes? Sí, claro. Aquí en Purificación tenemos la sede, nuestra como filial es Good Youth Mission, en Gión Buenas Nuevas, pues tenemos presencia en nueve ciudades de Colombia, y en nuestro municipio, Purificación, bueno, por la gracia de Dios, pues estamos acá en Purificación, en la calle Cuarta, número 916, Barrio Los Cámonos. ¿Cuál es el objetivo de traer esta cantata navideña? Bueno, el objetivo de la cantata navideña, como lo dicen nuestras publicidades, es primero que todo traerle la felicidad a la población purificense. Todos los purificenses como tienen, ¿no?, como el derecho, ¿no?, de poder participar de esa alegría que trae el cambio de mentalidad. La presencia de algo ahí en Purificación busca para, pues, redondantemente, ¿no?, todos los purificenses tengan el cambio de mentalidad, que puedan como mirar o proyectarse hacia el futuro, asumiendo retos, y por eso, a través de la cantata, nosotros vamos a mostrar cómo ese cambio influye en la juventud. Todos los actores de la cantata navideña son jóvenes, quienes ya por el trabajo y pertenecer a la fraternidad, han logrado el cambio de mentalidad. Entonces, el espectáculo se compone de dos actos. Uno es el nacimiento del Señor Jesucristo, donde a través de, como de la obra teatral, vamos a poder explicar que el libro de la delciencia de la Navidad, de la delciencia de la cantata. Y el segundo acto se llama El acto de Ana. Es una historia familiar de una niña como muy consentida, rebelde, ¿no?, que, pero a través de, como de ella, poder tener el cambio en el corazón, pudo como tener alegría, alegría para ella, alegría para su familia, y poder disfrutar verdaderamente la navideña. Entonces, de eso se compone, pues, en la cantata navideña. Esta fraternidad internacional de jóvenes, como ustedes lo manifiestan, busca un cambio de mentalidad, y la mentalidad también está en la puntualidad. Claro, es por eso que estamos invitando a todos los purificenses. Hemos anunciado, el evento empieza a las 7 de la noche, en punto se dará inicio. ¿Por qué? Porque, pues, desafortunadamente no, para el colombiano es muy normal llegar tarde, pero parte de la formación de un líder es la disciplina. Nuestros jóvenes han tenido esa formación y han logrado como poder vivir con alegría esa disciplina. Es por eso que el evento empezará a las 7 en punto. Por eso, invitamos a todos los purificenses a llegar, pues, antes, ¿no? Porque los grupos son limitados, y es un gran evento que, volvemos a decirlo, va a traer mucha alegría a la purificación. Entonces, pues, los invitamos para que estén puntuales y no se pierdan ni siquiera un minuto del evento. Próximo viernes 7 de la noche, se espera que la gente empiece a llegar tipo 6 de la tarde, para que se acomode sin ningún tipo de afasto. Así es. Los invitamos a partir de las 6 de la tarde para que vayan organizándose, ocupando las graderías. Nosotros vamos a tener nuestro personal de apoyo de logística, nuestro staff, allí estaremos guiando para que se aproveche al máximo el espacio y, pues, bueno, pueda dar toda la gente a estar cómoda y disfrutar esa alegría que vamos a tener a través del evento. ¿Quiénes están apoyando este evento, este evento exitoso, que tiene una reunión muy grande, que se moviliza una carga también importante, lo que tiene que ver con el escenario? Claro, pues nuestros patrocinadores, quienes nos han apoyado, pues la alcancía de purificación, entidades privadas como Apreindustrial Molino Sonora, Tecnologías Colombianas, Café Estudio y Maticón. Y otros entes privados han apoyado, pues también, pero pues no, a nivel de patrocinio. ¡Ay sí! Se me olvidaba, Super Ice. También es otro de los patrocinadores, nos han apoyado mucho en este año, porque realmente esa movilización, cuando realmente ustedes puedan como apreciar el evento, se van a dar cuenta como de la magnitud. Quizás en este momento no podemos como dimensionar, pero es un evento de carácter nacional. A ver, para contarles, el 10 de octubre, Cantata Navideña hizo el Tour Cantata por Estados Unidos, estuvo en 28 ciudades de Estados Unidos. Entonces, como podemos ver, es un evento muy bonito, pero como todo lo bello, pues está, ¿no? Entonces, hemos como tenido el patrocinio y pues bueno, sobre todo la ayuda de Dios en todo.